Música Los parquímetros seguirán operando en la ciudad, ya que existe un contrato vigente por 15 años, solo está en pauta la negociación sobre el porcentaje que estarán asignando al municipio y auditarán los recursos que ingresaron al municipio. Anunció el secretario del Ayuntamiento, Girbet Dolmendales Marín. Dijo que a través de la Secretaría y Sindicatura efectuarán la revisión del contrato con la empresa, pero la negociación solo se centra en cuanto al porcentaje que recibirá el municipio por el pago del servicio del estacionamiento público, por lo que no se ha suspendido la operatividad de los equipos en la ciudad, ya que se tiene que respetar los compromisos institucionales. Este contrato viene ya de mucho tiempo antes, y que en esos términos hubo un periodo de 15 años de vigencia de ese contrato, que si bien es cierto la administración anterior hizo modificaciones a este contrato, serán modificaciones al interior de la administración con la empresa, pero el ciudadano no tiene ningún perjuicio, él tendrá que seguir pagando y no afectará para nada la relación entre usuario con parquímetros. Las modificaciones del contrato serán entre empresa y ayuntamiento. Anunció que estarán revisando el uso de los recursos que ingresaron en la anterior administración, y una vez que concluya esta auditoría interna, se presentará un informe que incluirá las negociaciones que se pacten con la empresa. Con imágenes de Raúl González, información de Magui López, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.